Gustavo junto a sus padres, hermanas y su sobrina a comienzos de los 90, la espera me agotó, decía Gustavo Cerati en Crimen, tema del exitosísimo disco Ahí Vamos, 2006. 26. Ese sentimiento fue compartido en las últimas semanas por los fanáticos del músico que aguardaron ansiosamente el estreno del programa que puso al aire anoche National Geographic. 26. La biografía era muy esperada porque prometía imágenes inéditas del cantante y una serie de testimonios de personas que conocieron de cerca su intimidad. Y cumplió con creces esas expectativas depositadas en la previa. La nueva entrega de Bios. 27. Vidas que marcaron la tuya, tuvo de todo, testimonios de familiares de Cerati, la palabra de Zeta Bosio y Charlie Alberti, sus compañeros de soda estéreo, los recuerdos de otros músicos, asistentes, amigos y allegados. 28. Y también contó con aquello que tanto le gusta a los fanáticos, imágenes íntimas, como por ejemplo los primeros momentos tras el nacimiento de su hija Lisa. 29. El nacimiento de Lisa Cerati, la cantante chilena Javiera Mena fue la encargada de redescubrir la etapa artística y la vida personal de Cerati antes, durante y después de soda estéreo. 29. Entre las personas entrevistadas, el documental recogió el testimonio de Shakira. 30. La colombiana resaltó algunas características de Gustavo, es uno de los mejores letristas, de los más ingeniosos aunque decía que las letras era de las cosas que más le costaba. Supongo que para él era mucho más instintivo crear música. 31. Lo recuerdo siempre pegado a una guitarra pero para mí como letrista tenía un don especial, era diferente, tenía un estilo. 31. El especial de dos horas tuvo en cuenta las distintas etapas de la vida artística de Cerati. 32. Vivía para la música, por y para la música, enfatizó Lillian Clark, madre del cantante. 33. También contó que su hijo ya de pequeño se quedaba hasta altas horas de la noche tocando la guitarra y cantando en voz baja. 33. La música siempre fue su gran pasión. Javiera Mena recorrió de la mano de Laura Cerati, la hermana del artista, la casa en la que Gustavo creció e hizo sus primeros pasos al frente de soda estéreo. 34. Ahí se sentaba a componer, señaló Laura hacia un costado mientras la cámara hacía un primer plano del sillón que está contra una ventana. 35. Lo bueno es que, a pesar del paso de los años, pudimos conservar esta casa que tantos recuerdos tiene, agregó. 36. Luego Laura hizo escuchar una vieja grabación en la que Juan José Cerati, su padre, presentaba a Gustavo antes de que su hijo tocara una canción. 36. En ese momento fue cuando Lisa Cerati, hija del músico, manifestó, nuestro abuelo lo presentó como lo hicieron miles después. 37. El audio del padre de Cerati presentando a Gustavo. 37. En otro pasaje del documental, Lillian narró cómo Gustavo hizo la canción, Té para tres, esa noche no durmió y cuando me la mostró al otro día casi me desmayo, recordó. 38. Ese tema lo compuso mientras su padre estaba viviendo sus últimos días como consecuencia de una grave enfermedad. 39. Lillian Clark cuenta cómo Cerati compuso, Té para tres. 39. Yendo más atrás en el tiempo, Zeta Bossio y Charlie Alberti, sus compañeros en soda estéreo, recordaron los inicios de la emblemática banda. 40. El bajista contó cómo conoció a Gustavo en la universidad, ambos estudiaban publicidad, mientras que el baterista destacó que el grupo dio sus primeros pasos en la sala de ensayo de su casa. 41. Zeta luego narró una divertida anécdota sobre Gustavo, en la que el cantante dio parte de Enfermo en su trabajo de visitador médico para presentarse en un programa de televisión. 41. Ahí alguien lo vio y lo echaron. Fue en ese instante en que los tres se reunieron y decidieron dejar todo para abocarse a la banda, agregó. 41. Uno de los momentos más interesantes del documental fue cuando una ex-novia de Cerati dio a conocer un tema inédito que el compositor le dedicó en sus años de pareja. 42. Llamado, Hablando de vos, el especial reparó en el dato y, obviamente, compartió un fragmento de esa canción. 43. La canción inédita del artista, nos costaba armar la banda. 43. No queríamos ser tres, confesó Bozio respecto a los primeros años del grupo. Por su parte, el sonidista Adrián Taberna recordó cómo fue la grabación del primer álbum, muy caótica. 44. A Soda le daban dos horas un día, dos horas otro, cuatro otro. Al primer disco lo grabaron cuatro técnicos. El documental luego se detuvo en el disco Canción Animal y en el histórico concierto en la Avenida 9 de Julio. 45. Fue el pico máximo de la popularidad masiva pero también generó hartazgo en Cerati, explicó Taberna. 45. Respecto a Amor Amarillo, el primer álbum solista de Cerati, el manager de Soda, Daniel Kohn, expresó, se va a Chile porque estaba harto de Soda Estéreo. 46. Ni atendía el teléfono, estaba en otro mundo. 47. Gustavo con su hijo Benito, luego el especial habla del peor show de la historia de Soda Estéreo, que, según los protagonistas, tuvo lugar en 1996 en el Estadio de Ferro, para posteriormente desembocar en la separación del grupo y en el último concierto en River. 47. Los discos Bocanada y Siempre es Hoy también tuvieron su lugar pero ahí vamos fue el que se llevó más espacio, tuvo la necesidad de componer con la guitarra, dijo Taberna. 47. En 2007 se dio la vuelta de Soda y Charlie Alberti, Zeta Bosio, Daniel Kohn, Adrián Taberna y Leo García recordaron esos dos meses de gira y los seis shows en River. 48. Luego se repasó el proceso de grabación de Fuerza Natural, 2009, último disco de Cerati, y Benito, su hijo, recordó que le dijo su padre antes de la última gira, no nos vamos a ver por un largo tiempo campeón. 49. Sobre el final se abordó el ACV y los cuatro largos años como dijo Lillian Clark de Internación. Benito afirmó, cada vez que le daba la mano temblaba. 50. Conmigo era así. Los otros dos Oda Zeta y Charlie también contaron que un día fueron a verlo y se quedaron los tres solos. 51. Conversaron y empezaron a sonar todas las alarmas de monitoreo. Sintió que nosotros estábamos ahí, destacó Charlie. El programa cerró con los familiares y músicos amigos cantando en unísono, el estudio de grabación del homenajeado. 52. La canción en honor a Cerati, al documental no le faltó nada, tuvo emoción, contó con la voz de las personas cercanas del músico y le regaló a los fans imágenes inéditas que difícilmente serán olvidadas. 53. Además, volvió a demostrar que la música de Cerati sigue vigente y seguirá siendo así por mucho tiempo. 54. La música de Cerati sigue vigente y seguirá siendo así por mucho tiempo.